¡Ey! ¡Van lazo, hijo de su puta madre! ¡Van pipas de gas, hijo de su pinche madre! ¡Papá! ¡Joder, hijo de su puta madre! ¡No piensan! ¡Puede de la gacera! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Aquí adentro no! ¡Aquí adentro no! ¡Sáquense de chingar a su madre por fuera! ¡Aquí adentro no! ¡Dame el bichuchillo! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Salté, güey! ¡Salté, güey! ¡No, no, no! ¡Sí, güey! ¡Tranquilo, ya, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Sámate! ¡Aguas! ¡Ahí viene! ¡Métete, mamá! ¡Métete al niño! ¡Ahí viene ese güey! ¡Métete, güey! ¡Dónde vas! ¡Métete! 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 ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Espera aquí que está que van a arrasar su madre! ¡Pero bien! ¡Psss! ¡Psss! ¡No te vayas! ¡No te vayas, su madre, güey! ¿Dónde está el este? ¡Puede, güey! ¡Ya se va el güey ese, eh! ¡Lo van a ir a apañar, güey! ¡No va a arrancar, su madre! ¡Fingue, su madre! ¡Ah! ¡Sí le pasó por su pata, güey! ¡No sé! ¿Esa es el morro? ¡Esa pipa venía aquí! ¡Ya se cuenta que este... ¡Vienen de enmarrar el pico! ¡Sí! ¡Ya se cuenta que este... ¡Vienen de enmarrar el pico! ¡Vienen de enmarrar el rey, güey! ¡Puta madre! ¡No se ve, no se ve, no se ve! ¡Aguas, aguas, métete tú! ¡Chinga! ¡Métete, güey! ¡Métete, güey! ¡No se ve, no se ve! ¡No papapas a tu puta madre! ¡No se ve! ¡Con pipas de gas, hijos de tu principal madre! Así inicia la mesa roja del día de hoy Vean ustedes nada más Cómo es que estos gaseros Se pelean por las rutas allá En Texcoco, Estado de México Y es que ese control de las rutas Está literalmente muy peleado Así es, estrellando las pipas que conducían Así los trabajadores de una gasera Se enfrentaron por el control de rutas Y sin medir el peligro que su pelea representaba Los empleados estrellaron los vehículos entre sí En los que transportaban gas LP En el camino a la comunidad de purificación Ahí los involucrados argumentaron el enfrentamiento Por una supuesta invasión de rutas Y sin importarles el riesgo que estaban causando Qué gusto poder saludarles hoy 6 de abril del año 2021 En esta mesa roja del día de hoy Y vamos a continuar con más Vamos a ver este video en donde un sacerdote Es abofeteado por una mujer Durante la misa Bueno, esto fue captado en video La semana pasada precisamente el Jueves Santo Mira nada más ahí llega Y le da su cachetadón Pues sí, el acontecimiento sucedió en la Catedral de San Cristóbal Allá en Venezuela En donde un sacerdote pues fue cacheteado de esta manera Por una mujer durante la misa del Jueves Santo Y el acontecimiento sucedió en esta catedral Están diciendo que la mujer pues sufre algún tipo de enfermedad mental Que es lo que provocó que entrara y cacheteara al padre de esa manera La detuvieron, se la llevaron arrestada Y posteriormente fue internada en un hospital Allá en Venezuela Vamos a continuar con más El candidato del partido Encuentro Social Inicia su campaña Se trata de Carlos Mayorga Va por el distrito 02 En Ciudad Juárez Pero con un ataúd Radical En absoluto Representando A una ciudad muerta Dice que si no cumple con su palabra Mejor que lo entierre en vivo Así es, dice que es uno de los de un millón y medio de habitantes de la frontera Que ha permanecido muerto por la indiferencia de los partidos políticos A los que no les interesa ayudar a quienes deberían de representar Y desde el féretro dijo Honro a quienes han muerto por negligencia gubernamental A quienes perecieron por políticas y políticos Que no les interesa la vida de las personas Y dice que se solidariza Con quienes han perdido a un ser querido por la pandemia Por un accidente Por un balazo en el corazón Mientras que las autoridades de Procuración de Justicia de Chihuahua Pues pareciera no importarles el dolor Pero bueno, esto ha sido muy criticado Lo han criticado mucho Porque en medio de esto Pues también está la pandemia Y la gente que ha perdido un familiar por coronavirus Oye, y el riesgo que corrió Porque casi no cabe en esa caja Con la gordura que tiene Que le dieron imparto Es que se asfixiara O se hubiera asfixiado Con, bueno, los calorones Que luego hace allá en Ciudad Juárez Pues cada quien que juzgue Y precisamente esas acciones Son las que le llevan al electorado A decidir por quién va a votar ¿Qué tipo de payaso le toca ahora elegir? Vamos a cambiar de payasos Digo, perdón Vamos a cambiar de temas Se pelean entre simpatizantes de Morena Durante el arranque de campaña de Ricardo Schiffel En León, Guanajuato Esos son, esos son los que chingan la nación Esos son, esos son los que chingan la nación Esos son, esos son los que chingan la nación Mira, mira cómo le está pegando ¡Déjala! 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 Y esta otra también ¿Están agrediéndonos? ¡Nos están agrediendo! ¡Los, los, los, los! A ver qué chingotos van a ponerte ¿Quieren que se le ponen? ¿Quieren que se le ponen? La grabo Yo la tengo No te voy a enseñar nada Y no te me acerques Porque ustedes actúan con violencia Te estás acercando a mi persona No te me acerques Sí, listo Tenemos video para somos Ahí está, mírala Y bueno, ¿qué se puede decir si los simpatizantes de Morena son muy aguerridos y más aún cuando los intereses están en juego? Así es, el exdirector de la Profeco, bueno, pues así inició campaña con esta asamblea de Morena, en donde se sumaron también los inconformes, puesto que alegan lo mismo que en todos los lugares, ¿no? Este viene del PRI porque llega a Morena de esta manera. Y bueno, esto está sucediendo en toda la República Mexicana en estos inicios de campaña de los candidatos a las diputaciones federales. Lo mismo pasa en Poza Rica, que el candidato pues no ha querido empezar campaña. Bueno, la diferencia ahí es que Ricardo Schiffel sí era un equipo, del equipo cercano, tanto así que semanalmente estaba en las mañaneras. Y el contacto con el presidente era muy seguido, lo que desde luego le llevó a tener el apoyo. Efectivamente venía del PRI, pero lo ungió, ungió, perdón. Ya está limpio, está limpio. Ya, ya, y hay otros que pues todavía no, todavía no están limpios. Bueno, pues así están las cosas en Morena empezando. Y vamos a continuar con más, esos son los datos del COVID en México. Hemos llegado a la cifra de 2 millones 256 mil 389 casos acumulados, porque hoy se sumaron 4 mil 675 nuevos casos. En cuanto a fallecimientos, tenemos 205 mil 2 fallecimientos oficialmente. Hoy se sumaron lamentablemente la pérdida de 603 mexicanos más. Y en el estado de Veracruz son 52 mil 844 casos negativos, 10 mil 923 casos sospechosos, 58 mil 93 casos confirmados. Y la terrible cifra de 8 mil 835 veracruzanos que han perdido la vida por el mal manejo de este gobierno de la pandemia. Y vamos a continuar con más. Esta nota es trágica, es terrible. Intendente habría violado a ancianita intubada por COVID en la Ciudad de México. Pues Mario Alberto N., un intendente del Hospital General, Fernando Quiroz Gutiérrez, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, habría violado a una anciana que se encontraba hospitalizada en el centro clínico intubada por complicaciones del COVID. Y el hecho habría ocurrido al interior del nosocomio ubicado en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, la madrugada del pasado domingo en los cubículos del área de COVID. Y fueron dos enfermeras en turno quienes se percataron del hecho, detallando que durante su guardia vieron a través de la ventana al trabajador de intendencia abusando sexualmente de la mujer de 75 años de edad. Y por lo que dicen, piensan que no es la primera vez que abusa de alguien de esta manera en este hospital, puesto que ya lo conocen. Vaya, vaya situación. Ojalá todo el peso de la ley en contra de ese tipo de personas, porque la persona intubada está inconsciente. Así es, no puede hacer nada y todo el peso de la ley y de los presos donde lo recluyan también. Vamos a continuar con más. Máscuitlago García Jiménez, el gobernador del estado de Veracruz, insiste en regalar rancho de los veracruzanos al ejército. El proceso de recuperación estuvo mal. Fue el débil argumento que dio el gobierno de Veracruz para tratar de justificar la decisión de enajenar a título gratuito a la Secretaría de la Defensa Nacional el 66% del rancho Las Mesas, con un valor de 900 millones de pesos, ubicado en Valle de Bravo. En conferencia de prensa, el gobierno del estado fue duramente cuestionado por querer regalar un bien de los veracruzanos, que tiene un costo en el mercado de 900 millones de pesos, en lugar de venderlo y quedar bien con el ejército, se debería ocupar el recurso para apoyar a las personas que perdieron trabajo y negocios por la pandemia. Pues como ves, insiste en que lo va a regalar, como si no hubiera costado con el dinero de los veracruzanos. Esa es la cuestión. Se incauta porque se demuestra que fue adquirido por dinero malversado. Así es, y dinero que llegó al presupuesto del estado de Veracruz, y no para que se lo regale al ejército mexicano, que quién sabe qué le vaya a hacer. Vamos a continuar con más y vamos hasta Nanchital, Veracruz, porque un petrolero, un trabajador petrolero, se crucifica en Nanchital por falta de plazas. Pues Francisco Artigas Salomón, trabajador transitorio de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, decidió crucificarse en frente de la sede sindical ubicado en el municipio de Nanchital ante la nula respuesta de su demanda por el desbloqueo de plazas sindicales y la jubilación del líder del grupo mayoritario 24 de octubre, Ramón Hernández Toledo. Francisco Artigas Salomón, mejor conocido como Garra Jaguar, lleva 12 días en huelga de hambre, perdiendo hasta el momento cerca de 10 kilogramos de peso, lo que ha desmejorado su estado físico, y bueno, pues sigue sin contrato, y lamentablemente, por como están las condiciones de Pemex, no creo que vaya a obtener ningún tipo de contrato. No creo que por esto que está haciendo le vayan a decir, bueno, pues sí vamos a darle la plaza nada más porque se crucificó, yo creo que tampoco, ni modo, así están las cosas. Bueno, pues vamos a ver el cartón del día de hoy, y vean ustedes los vendehumo, tienen cinco minutos para hablar de Morena, ¿sabían que nuestro Mesías les trajo las vacunas? Bueno, pues sí, lamentablemente han sido captados en video personas promoviendo a Morena, pero también los mal llamados siervos de la nación. Así es, andan colgándose el chaleco de las vacunas para Morena, y eso pues lo están haciendo tanto los candidatos como los siervos de la nación, también les permiten, nada más se cambian de chaleco y salen como Morena a repartir el periódico de regeneración. Más bien, de generación sería esto, ¿no? De generación, tanto así, ¿crees que llega Morena a tanto? Yo creo que sí, eso y más. Gracias a ustedes que siguen esta transmisión, saludamos con mucho gusto al maestro Rafael Carrillo Hernández, a Cristal Aparicio allá en Orlando, Florida, al licenciado Jacinto Toral Méndez, que envía un saludo a los conductores del noticiero, dice, y bueno, pues a ver, también Cristal Aparicio dice, buenas noches, Jesús y Toño, ¿cómo están? Un saludo a la distancia, gracias por mantenernos informados cada día. Bueno, pues es una situación que hemos abrazado, es un apostolado prácticamente, ¿verdad, Tony? Sí, es así. En donde el sacrificio por el público y mantenerlos informados, pues nos lleva a cometer muchas cosas, hasta padecer hambre. También, también, pobrecitos, pobrecitos. Bueno, pues es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja. Hoy vamos a iniciar con este video que se genera en Córdoba. Allá, un hombre es baleado en pleno centro de Córdoba. Bueno, pues, vamos a iniciar con esto. Vamos a iniciar con este video que se viene a buscar. Y,ay, poritch vamos a iniciar con este video que se gebruiz, vamos a iniciar con este video que se separa en la sala de cages, porque se conviene uno a la clase de hombres de brook, y, por la mana de personas se fañetan enőr en el país. Y, oye, South zelf, Amigos de Infobar Noticias, muy buenas tardes, les saludo en este martes, donde les doy a conocer que hace unos momentos se dio una situación de riesgo en la zona centro del municipio de Córdoba. Le informo que en la calle 15, avenida 2 y... Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Córdoba, allá un hombre es baleado en pleno centro de la ciudad. Pues esta tarde de martes reportan a un hombre baleado al interior de su domicilio en la calle 15, entre las avenidas 2 y 4 del centro de la ciudad. El hombre herido de gravedad fue llevado al hospital general en esta ciudad para salvarle la vida a bordo de la unidad de la Cruz Roja. Muere menor atropellado sobre la carretera Atsacan-La Sidra en Atsacan-Veracruz. Este martes fue atropellado un menor de 12 años cuando caminaba hacia su domicilio sobre la carretera Atsacan-La Sidra en el lugar Las Cumbres. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil y Policía Municipal, así como personal de protección civil, fueron quienes confirmaron la muerte del menor por atropellamiento. Sin justicia para Janet, la mujer apuñalada por su esposo en Coatzacoalcos. Pues a tres semanas del ataque de la joven Janet, violentada por su esposo Elvis Alexis Molina, quien la apuñaló y posteriormente la atropelló. Familiares y amigos denunciaron que no existen avances en el proceso de investigación y el juzgado no ha emitido la correspondiente orden de aprehensión. Y fue el pasado 15 de marzo cuando el presunto feminicida intentó arrebatarle la vida a su esposa con un arma blanca. Y al no lograrlo, pues arrastró varios metros con su carro, pero la joven afortunadamente sobrevivió. Y de acuerdo con sus familiares, la joven de 29 años de edad poco a poco se ha ido recuperando. Sin embargo, el mantenerla con vida y estable ha derivado en una cuenta de gastos médicos casi imposible de ser pagada, por lo que siguen solicitando el apoyo de la población mediante donativos para poder cubrir este adeudo. La chulearon en la fiesta a la que fue, por llevar shorts y su propio esposo la apuñala y la atropeña. Vamos, con más, tras encontrar amarrados a los choferes, recuperan dos trailers en Córdoba. Mediante un inmediato operativo de búsqueda y localización, cuerpos de seguridad lograron el aseguramiento de dos operadores, así como dos trailers en el interior de una gasolinera sentada a un costado de la autopista Córdoba a Matlán, luego de que fueron robados a la altura de la caseta de Fortín. Se conoce que sujetos desconocidos armados interceptaron los trailers, un freight liner de color amarillo, el cual remolcaba una caja seca, y un Kenworth blanco con razón social Transportes Tip México, los cuales viajaban cargados con jugos y refrescos con dirección al puerto de Veracruz, en la zona de los baños públicos ubicados en el kilómetro 286 del tramo carretero Iztaxoquitlán-Córdoba. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, Las Policíacas de la Mesa Roca. Vamos al clima con Toño del Valle. Pues vamos a ver cómo va a estar, lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Esta noche y madrugada, pues una línea seca en el norte de la República Mexicana, ocasiona rachas de vientos fuertes con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua y de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León. Y para mañana un nuevo sistema frontal se extenderá sobre la frontera norte, también con una línea seca y una corriente subtropical, generando viento fuerte en el noreste y norte del país y lluvias aisladas en la zona de Nuevo León y Tamaulipas. Y también un canal de baja presión estará generando chubascos con lluvias puntuales con tormentas eléctricas en Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. El pronóstico de lluvias para mañana 7 de abril es de intervalo de chubascos con lluvias puntuales en Oaxaca, intervalos de chubascos en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el pronóstico de temperaturas mínimas de menos 5 grados centígrados en Chihuahua y Durango y de 0 grados centígrados en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero y de 35 a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así que dependiendo de sus actividades, pues se les recomienda que guarden sus precauciones. Saludos para Candelaria Juárez, que está siguiendo la transmisión allá en Ticuatlán, para Miria Lombard, Mario Junior y Rosy González en Reynosa, Tamaulipas, para Mateo Martínez Dionisio y Gloria Proainit en Coatzacoalcos, para Magaly Espinosa y Araceli Hernández en Huatusco, para Roberto Robert en Poza Rica, Veracruz, para Claudia G.C. allá en el puerto de Veracruz. Saludos, saludos, amiga, también vamos a enviar saludos para la maestra Socorro Cardona, siempre al pendiente de la transmisión, para la licenciada de la enfermería Caritzel Trujillo, para Liz de la Rosa, aquí en Huatzintla, Veracruz, para la maestra Margarita Diego, para Rey Clemente, saludos y fuerte abrazo, Rey, para Griselda Cárdenas Valdazo, y por supuesto a la maestra Socorro Cardona, que está siguiendo esta transmisión, para Bish NGA, Pan Mateo Martínez Dionisio, para Luna Martínez, todos ellos en Martínez de la Torre Veracruz, para Raimundo Martínez y Pablo Rodrigo Estrada, y Ángel Ferretti Amador, todos en Acayucan, para Coni Duque, en Perote, así como Luis Joaquín Rosiles Peña, en Medellín de Bravo, Veracruz, y Marta Lidia Jorge Galicia, en Reynosa, Tamaulipas, dice, Buenas noches, un fuerte abrazo a la distancia, excelente programa. Cristal Aparicio, no se termina la delincuencia, se debe a que cada día está peor, como dice la canción del Book King, ¿a dónde vamos a parar? Y efectivamente, ¿a dónde vamos a parar? Con tanta violencia, con tanta cuestión, que no debería de ser, pero bueno, pues lamentablemente, pues así sucede, Toño. Pues lamentablemente, lamentablemente sigue la violencia, y bueno, ahorita los cambios, que van a sufrirse, sufrirse por las campañas políticas, también están generando violencia, dentro de los mismos partidos, y entre ellos mismos, no sabemos cómo vayan a terminar. Hay que entender a la sociedad, digo, un año de encierro, un año de tener a los niños. Oye, la verdad es que, como dices, también anda ansiosa la gente, andan bien locos en la calle, todos. El estrés, la ansiedad, el miedo, ese cóctel que se hace, y que resulta, falta de trabajo, explosivo, evaluación, explosivo, puedes estar hablando con alguien, y le comentas algo, y se enciende. Se le volta la boca, se le volta la canica. Y se les, algunos hasta del coraje, se les toca la cara. Sí. Digo. Sí. La verdad es que sí anda muy tensa toda la gente. Sí. Muy tensa. Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, voy a hablar de mí, yo tiene, desde que se comenzó a, y de una experiencia, bueno, varias que tuve, la gente, si va manejando, y va despacio, tranquilo, no le pites, porque no sabes, cómo va a reaccionar. Una vez, sí, se para, y se baja con una pistola. Sí, 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 oye, nada más te pité, no es para, no es para tanto. anda, anda, anda la gente muy, muy loca. Discúlpame la pite, quitada, si no te gustó mi, mi claxon. Mi claxon. Sí, tengan cuidado, porque sí, la verdad es que sí, la gente anda muy, muy alterada, y en estos tiempos de pandemia, está muy fuerte, y te digo, ahorita que empiezan las campañas políticas, también, entre los mismos partidos, aunque está todo muy frío, todos andan como desencanchados, veo, por ejemplo, a todos los candidatos de Morera, todos apendejados, no saben ni para dónde caminar, ni qué hacer, mira, no andan haciendo nada, este, no nada más los de Morena, también vimos a la candidata de, de la alianza va por Veracruz, y también, como que no saben ni para dónde, aquí en Costa Rica, pues fíjate, yo por ahí tengo un dato, subieron hasta altas horas de la madrugada, pues porque no tienen un programa, nada, no tienen un itinerario, ni qué hacer, ni nada, ni qué hacer, y debieron enviar al INE, sí, los recorridos que van a hacer, de la madrugada de la madrugada, y no la han hecho, no la han hecho, y estuvieron hasta muy de madrugada, el día de hoy, la madrugada de hoy, trabajando en eso, porque están, muy mal organizados, y tienen tanto dinero, y le están pagando a los asesores, y le están pagando a muchísima gente, y nadie sabe hacer nada, no se hace uno, qué feo, qué feo, sí, qué feo, qué feo están ahorita iniciando, y decías que, entre los partidos, deja tú, entre los partidos, que sería algo natural, pero en los partidos, o en las coaliciones, al interior, qué lamentable, así es, qué más tenemos Toño, no se nos queda nada, como ayer, que se nos quedaron, nada, nada, yo tenía otros datos, tú tenías otros datos, y nada, verdad, bueno, pues estamos llegando a la parte final, de la mesa roja, gracias a todos ustedes, por su amable seguimiento, a esta transmisión, nos vemos mañana, a las 8, en la mesa roja, ah, y permítanme, invitarlos, al ratito, a las 10 de la noche, ahí, pues, no sé si vaya a ser, en mi página personal, de Facebook, o qué sería, no sé, ¿cómo se llama? ¿en mi perfil? en mi perfil de Facebook, o en, solo noticias, vamos a, vamos a iniciar un ejercicio, de, comunicación, este, va a estar, la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada? ¿licenciada? dígame licenciada, 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 este, eh, ay, se me fue el nombre, pero, una licenciada, bueno, va a haber una licenciada, al rato, me va, es parte de la pandemia, es, la gente queda mal, de la pandemia, y es que, fíjate, que hoy, no se sumó, a la transmisión, que la licenciada, nos ha acompañado, ella siempre, nos acompaña, desde Tecolutla, Veracruz, la licenciada Isabel Jiménez, discúlpeme, licenciada Isabel Jiménez, desde, cuando, pues desde allá, que trabajábamos, en Radioformula, ¿qué van a regalar o qué? Pues vamos a comentar, el tema, el, van a patear el bote, juntos, la cuestión, no va a ser, un, un, noticiero, no, patear el bote, pues pudiera ser, fíjate, vamos a estar platicando, de acontecimientos, del día, que, a los que normalmente, no, se les menciona mucho, o no llaman tanto, la atención, pero que en 3, 4, 5 días, viene una repercusión, grande, normalmente, en ellos, y son cosas que, decimos, o sea, esto no tiene importancia, si, y, vamos a estar ahí, platicando, así, de cuates, vamos a, vamos a ver, como nos va, si les sale bien, invitan viejas luego, como, es un chiste, pero como, no te lo cuento, por favor, no, no te lo cuento, este, ay, no, es un programa, va a ser un, ni programa, va a ser, es una, transmisión, una transmisión, un conversatorio, hoy, así que están, así esos temas, un conversatorio, de la, de la cotidianidad, está bien, muy bien, vamos a ver, qué dicen al rato, a ver, a las 10 de la noche, 10 de la noche, ahí estaremos, ahí estaremos, están todos invitados, y se despide de ustedes, Toño del Valle, pues agradecerles, que hayan estado con nosotros, y recordarles, como cada noche, el teléfono del whatsapp, el 782-117-0082, cualquier información, video, fotografía, ahí nos la puede enviar, y lo transmitimos, a través de nuestras plataformas, y si tenemos algo importante, nos vamos a conectar, en alguna transmisión, en vivo, si no nos vamos a ver aquí, el día de mañana, por Facebook Live, en Es Noticia, y también más tarde, nos encuentra, en nuestro canal de YouTube, como Es Noticia, que pase muy buenas noches, nos vemos el día de mañana. Oye, me acaba de llegar, que ya está disponible, el, nuevo capítulo, del podcast, del podcast, de la mesa, de las policiacas, de la mesa roja, esto es, en Twitter, en Twitter, así es, ahí se puede informar, rapidito, en Spotify, también nos encuentra, en Spotify, también, así es, verdad, salud, para el, maestro Mario Martínez Santos, al rato, que vean los noticieros, estelares, de las cadenas nacionales, de televisión, podrá decir, de esto, ya me informaron, en la mesa roja. me propuso, y,